Noventun es una empresa que nace desde el sector ganadero, ya que los socios, además de ingenieros, también somos ganaderos. Y lo que hacemos es damos soluciones tecnológicas que se adaptan al mundo de la ganadería, de la agricultura y el sector de la alimentación en general. Son soluciones que conocen el sector y que realmente solucionan sus problemas. Y sí que continuamente estamos desarrollando diferentes proyectos de innovación para solucionar diferentes problemas que nos vamos encontrando en el día a día de nuestros clientes. Pues la verdad es que sí que ya tenemos experiencia en este tipo de eventos y seguimos viniendo porque la verdad es que es bastante útil encontrar a otras personas de sectores parecidos en los cuales podamos hacer un poco de networking, ver necesidades comunes o al contrario complementarias en las cuales podamos ayudarnos entre nosotros. Y luego también el tema de la financiación, pues también siempre es útil poder contar con herramientas y entidades que puedan ayudarte y guiarte un poco en cómo poder utilizar esos fondos que llegan, mejorar o utilizar para proyectos, etc. Es bastante útil para nosotros. Gracias. 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 Gracias.